Estamos aquí para protestar, como se protesta en todas las ciudades españolas, por este escándalo de corrupción del partido del gobierno. Es vergonzoso que todo el gobierno, incluso el presidente del gobierno, haya que estar cobrando dinero negro de constructoras por adjudicar obras ilegales. Y no pase nada, y aquí no dimita a nadie, y esto es una vergüenza. Y bueno, pues queríamos la gente que nos hemos tenido que expatriar por culpa de esta situación económica, por culpa de la gestión de esta gente que sigue el gobierno sin dimitir. Queremos de solidaridad protestar también en Bélgica, delante de la embajada y delante de la sede del PP. ¡Gobierno y misión! ¡Rabón y misión! ¡Gobierno 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 y misión!